Ok, Leo. Hola, Leo. Hola, Leo. ¿Qué haces? Aquí, abriendo tus carritos. Ay, ¿vas a jugar con los carritos? Sí. Hola, amiguitos y amiguitas. Bienvenidos a Toys Brothers Fun Time. Hoy vamos a jugar con nuestros personajes favoritos de Cars. Y la pista con Car Wash. En Little People. Comenzamos. ¿Y qué carritos son esos? De Cars. Y de Harwell. Y de Cars y de todo. Ay, ¿sí? De Abre de Abre. ¿Qué tú vas a hacer ahora? De jugar. ¿Lo estás subiendo? Sí. Lo estoy subiendo. Madre, que yo... Ah, salió volando. Hay muchos carritos. ¿Y cómo se llaman esos carros? ¿Tú sabes? Sí. ¿Cuáles son esos carros? De Cars. De Harwell. ¿Cuáles son los de Cars? De la película de Disney, The Cars. Este, 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 este. ¿Y cómo se llaman? No sé. No sabe. Este es unido, y este es unido, y este es unido. No sé cómo se llaman ellos, que están aquí. Ah, pues hay que saber después, ¿verdad? Ahora me voy a dar más. Este es unido, es gigante. Qué chulo. Ah, aquí está el Hog Wheel. ¡Uh! Tienes que cerrar esto. Aquí hay un trompo en forma de una de las comas de... Right here. ¿Y quién es el mejor amigo de McQueen? ¿El Mater? No, este. El mejor amigo de McQueen es este. ¿Mater? Venga, ahora voy con este. Ok. ¿Dame bajar esto? Dale, Mater. Va a subir en la rampa, y ahora está subiendo el ascensor del auto. Por ahí va Mater. ¡Ay, se cayó Mater! Acá está en el jabón, está en el car wash. Ah, hay que darle un empujoncito. Perfecto. ¡Uy! Muy bien. Ahora va este. Ahora va Luigi. Es el Luigi. Luigi. Perfecto. Bueno, chicos, ahora nos divertimos un ratito con todos nuestros amiguitos de Cars y con la pista de Little People con Car Wash. Espero que hayan disfrutado. Para videos así, de sus personajes favoritos, no olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.